La Delegación de Obras y Servicios ha instalado una barandilla de madera en el acceso desde la Avenida Malder Sur a la playa de Torre Guadiaro. Una barandilla de madera de unos 100 metros de longitud con la que no solo se mejora estéticamente, sino que también se proporciona más seguridad a los viandantes. La Teniente de Alcalde Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, ha realizado una visita de inspección a la barriada de los Pescadores de Torre Guadiaro, donde su departamento ha instalado una barandilla de madera en un camino de acceso a la playa de unos 100 metros de longitud. Bueno, pues haciendo una visita a un punto más donde nos encontramos trabajando y realizando diferentes trabajos, en este caso de carpintería, por parte de la Delegación de Obras y Servicios, en el concreto en la barriada de Torre Guadiaro, en la barriada de los Pescadores, una zona de bajada hacia la playa que comunica realmente la zona de playa con el boulevard y que está justo al lateral al dominic por una parte y en algunos comercios también por la otra. La intención, primero, de embellecer y sobre todo de dar seguridad en la bajada, dado que justo en el lateral tiene un talud bastante pronunciado y lo que intentamos es quitar el peligro para las familias que bajan y suben a diario para ir a la playa o para subir al boulevard.